Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 21 de marzo recordamos a San Filemón, significado del nombre Filemón, amigo nuestro Martirizado a este misionero de Italia durante la persecución del emperador dioclesiano entre los años 284 y 305 Fue San Filemón a finales del siglo III y principios del siglo IV Un animador de las comunidades cristianas que se extendía a lo largo de la península itálica Oremos a este buen santo de que nosotros también nos dediquemos a propagar el mensaje de la fe y de Cristo Jesús Que seamos buenos amigos del Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!